Del corazón de la sierra, huevito de Capultitla Han nacido varios tigres, cumplir sus sueños querían Ahora ya están festejando, al ver sus metas cumplidas Tigre Toño es uno de ellos, cumplir su sueño quería Se la rifó desde abajo, él solo se defendía Sigue escalando escalones, para lograrlo algún día Cristina Sainz de Chihuahua, de delicia cien por ciento Siempre apoyando al campeón, al igual que sus maestros Bernard y David Cabón, los admira con respeto Hay en Vicente Guerrero, también hay hombres valientes Amigo del que es amigo, respeto pa'l que respete En mi linda Sierra Negra, nos gusta hablarles de frente A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he querido Solo la vida les debo, a mis padres tan queridos Y arriba Puebla, compa Tigre Toño Y parte de su compa de anero en el suelo, oiga Obijado por la luna, es la que le da consuelo Es la clave que siempre usa, testigo de sus desvelos El sol de día le da fuerza, así poder lograr su sueño Siempre da gracias a Dios, por una tercia de reinas También por su hijo el mayor, pues con sangre de sus venas Él siempre dice orgulloso, los amaré hasta que muera Y aunque su vida peligra, en un ring él se la rifa Desde que era muy pequeño, le gustó la adrenalina A la hora de la pelea, con la campana se activa Él nunca olvida favores, siempre es muy agradecido Pero olvida traiciones, que le canten su corrido Ese del tigre en la sierra, también a mis enemigos